Con los aguaros. A ver, camínal. Con los aguaros de la costa, de la silla. Impresionantes, impresionantes. Aquí mero. Aquí mero. Esto es, ¿cómo se llama? Pitaya, creo. A ver, Gastón Tapia. ¿Cómo se llama esto? Y aquí, Gastón, hay otro chico. Este en cualquier momento lo llevan. Allá en la Pitique.